Chéri, la primera marca china en arribar a la Argentina hace una década, continúa reforzando el segmento de los SUV, ahora con la presentación de Tigo 2. Un buen plan dijo presente, para que ustedes puedan saber de qué se trata. Alejandro, estamos en la presentación de la nueva Tigo 2, pero a su vez también se cumplen 10 años del arribo de Chéri, que fue la primera marca china que se comercializó en nuestro país. Así que bueno, primero antes de meternos de lleno en este nuevo producto, en la Tigo 2, me gustaría que hagamos un repaso y un balance de estos primeros 10 años de Chéri en nuestro país. Bueno, primero que nada quiero decirte que para nosotros es balance óptimo. Pensemos que arrancamos en el 2008 con un monoproducto, porque básicamente teníamos la Tigo 3 en una única versión. Hoy tenemos en 10 años 44.000 unidades circulando en la calle. Hemos logrado ser el mayor importador de vehículos en Argentina de los últimos 7 años, incluyendo el 2018, porque seguimos siendo líderes dentro de lo que es el segmento de los importadores en nuestro país. Contamos con 39 puntos de showrooms, de concesionarios, 38 puntos de servicios. Estamos en todas las provincias. Tenemos plan de ahorro, la única distribuidora que se arriesgó a tener el canal de comercialización del plan de ahorro. O sea, nuestros productos son excelentes, nuestros clientes nos vuelven a comprar. O sea, ¿qué más podemos esperar en 10 años de una marca relativamente nueva? Porque si bien la historia de la marca es corta, en nuestro país no se conocía. O sea, hemos desarrollado en estos 10 años un volumen, una presencia y una red de concesionarios y una cantidad de clientes que superaba o supera cualquier expectativa que alguna marca pueda tener. Y ahora sí, Alejandro, vamos a la presentación de este nuevo producto. Como dijiste vos, en un principio de hace 10 años era un monoproducto, era solamente la Tigo 3, después fueron sumando vehículos, eso hubiera distintos segmentos. Y en este caso, contanos, ¿qué es la Tigo 2? ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando vaya al concesionario y pruebe este nuevo producto de la marca? Bueno, primero que nada es como la frutilla del postre de los 10 años. Nosotros queríamos, en estos 10 años, mostrar la evolución de la marca. Y creo que Tigo 2 es un excelente ejemplo de esa evolución. O sea, Tigo 2 tiene todo lo que un SUV tiene que tener. Tiene diseño, tiene tecnología, tiene una nueva motorización, tiene equipamiento, tiene precio. ¿Qué más se puede pedir? O sea, quisimos ligar los 10 años al lanzamiento de un producto. Consideramos que Tigo 2 es un eslabón importante en la gama de producto Chery. Es el SUV de entrada de gama que vamos a tener. Lo vamos a disponer en dos versiones. Tigo 2 eslabones, inicialmente una manual Comfort y una manual Luxury. De 5 marchas. Y bueno, marcha atrás, porque hay algunas marcas que hablan de 6 marchas, otras que hablan de 5. ¿Uno considera la... 5, 6, 7 marchas. De 105 caballos. ¿Qué es ese doble BBT que recién contabas en la presentación? Y que tiene que ver mucho con optimizar el consumo. O sea, básicamente el doble BBT es... La variación del árbol de levas en dos oportunidades, por eso es doble BBT. O sea, tiene dos grados de modificación, lo cual mejora consumo y torque del motor. Eso es básicamente la evolución que tiene este motor con respecto a otros que la misma marca tiene en 1.5 litros también. Volvemos al evento que Cherry realizó en la localidad de Olivos para dar comienzo a la comercialización de LATIGO 2. Volvemos para seguir descubriendo todo lo que este utilitario deportivo tiene para ofrecer. Pasemos ahora entonces a la parte de equipamiento. Tanto en confort como en seguridad, donde viene con algún tipo de equipamiento que realmente se destaca en el segmento. Comencemos por la parte de confort. Alejandro, ¿qué se destaca en esta nueva TIGO 2? Bueno, básicamente lo que destaco dentro del interior y dentro de lo que es seguridad es la pantalla de 8 pulgadas táctil que tiene con 1080 pixeles. O sea, prácticamente es una televisión, televisor HD, donde uno puede darle las funciones que quiera, duplicar la visión del teléfono en la pantalla y utilizar la pantalla como si fuera el teléfono. O sea, las especificaciones que tiene todo lo que es el sistema de audio y la pantalla táctil es como tener un segundo celular utilizando todo lo que uno quiere en la pantalla, aparte de la definición, ¿no? Como mencionaba que tiene. En lo que es seguridad, lógicamente vienen todas las versiones con doble airbag y ABS. En la versión Luxury incorpora ESP, una medida de seguridad bastante importante para todo lo que es SUV, dado la mayor altura que los vehículos disponen. O sea, como medida de seguridad en lo que es lo dinámico es bastante importante el incorporar en el segmento BSP, donde muy pocos competidores del segmento lo tienen. En cuanto a confort, diferencia entre la versión Luxury y Comfort. La Luxury tiene el techo eléctrico, el climatizador Bisona, medidor de presión de neumáticos, tanto en presión como en temperatura, ayuda de frenado en pendiente. ¿Qué significa? Es algo que incorpora la marca y el segmento en novedad, dado que no lo tiene ningún vehículo. En el caso de pendientes, el vehículo está durante dos segundos frenado y luego automáticamente libera la posición de frenos, cosa que uno pueda salir en primera velocidad sin andar teniendo que agarrar el freno de mano o ese tipo de cosas. Es desarrollo de tecnología, lo cual la marca sigue incorporando cada vez más. Entre la versión Comfort y Luxury tenemos diferencias en la llanta de aleación. Son una con 16 pulgadas, la otra con 17 pulgadas, ambas con llantas de aleación, cámara de retroceso con inclinación angular y después son detalles de confort que tienen las dos versiones, las barras en el techo, las luces de leds frontales y traseras. O sea, las diferencias principales son las que ya te mencioné, tanto en seguridad como en confort, entre ambas versiones. Alejandro, ¿a qué público le están apuntando con este nuevo lanzamiento, con esta nueva Tiggo 2? ¿Qué? Le decimos a la gente, es un poco más chica, un poco más compacta que la Tiggo 3, o sea, es un subsegmento dentro del segmento B de los compactos, de los SUV compactos. A ver, básicamente donde nosotros estamos apuntando es a un público más joven y donde el tema diseño y equipamiento y confort sea relevante. O sea, claramente es un vehículo más dirigido hacia gente por debajo de los 40 años, en donde el tema estético y el aspecto de vehículo sport, que es justamente uno de los lineamientos en los cuales el vehículo tiene lo que es su diseño, sus terminaciones interiores, con el símil carbono en el tablero, con el doble color en el tapizado. O sea, incorpora muchos detalles dentro de lo que es un vehículo deportivo. Bien, Alejandro, ahora para cerrar esta presentación de la Tiggo 2, después seguramente tendremos una unidad más adelante para probarla y hacer el testigo correspondiente, pero contanos cuáles son los precios de estas dos versiones, tanto la Comfort como la Luxury. Bueno, en la versión Comfort manual de motor 1.5 estamos en 419.000 pesos. En la versión Luxury, lo mismo, caja manual y con motorización 1.5, estamos en 447.000 pesos. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Invitamos a la gente, ya está en los concesionarios, ya se puede ir a ver y probar esta nueva Tiggo 2. Sí, sí, ya todos los concesionarios disponen de las unidades y todos tienen un vehículo test drive para poder mostrar a cualquier interesado que quiera probar el vehículo y sentir lo que es esta nueva Tiggo 2. Alejandro, gracias como siempre. Gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes.